¿Qué me pasa contigo? Que cuando me tocas, cual si fueran brazas rozando mi cuerpo Siento tus manos, ¿qué me pasa contigo? Si hasta ayer no eras nada, y hoy tan solo me basta con una mirada Saberte deseada, ¿qué me pasa contigo? Que pienso solamente en ti Y despierto agitado Porque de mis sueños te he amado, locamente enamorado ¿Qué me pasa contigo? Que guías mis pasos Por donde tú vayas yo busco la forma de estar a tu lado Y presiento que sabes, que controlas mi mente Y te importa bien poco jugar este juego que me vuelve loco ¿Qué me pasa contigo? Ya no sé ser tu amigo Ya no puedo fingir, ya no puedo apagar esta llama prohibida ¿Qué me pasa contigo? Que pienso solamente en ti Quiero correr el tiempo Hasta el día en que estaremos solamente tú y yo ¡No, no, no, no! ¿Qué me pasa contigo? Que pienso solamente en ti Quiero correr el tiempo Hasta el día en que estaremos solamente tú y yo